Más y más allá A través de la rara oscuridad Más y más allá Más y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Más y más allá A través de la rara oscuridad Hasta que me convierta en rayos Más y más allá A través de la rara oscuridad Más y más allá Más y más allá Solo un trueno de horizontes Seremos miles Más y más allá Más y más allá A través de la rara oscuridad Más y más allá 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 A través de la rara oscuridad Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete! Crecemos de número, solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad y más y más A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad y más y más A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y el camino Me dio días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más Regresemos de número en solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número en solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la gran oscuridad Y más y más Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más Y a través de la gran oscuridad Más allá Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más Y a través de la gran oscuridad Y más y más Encontrando vida en solo un trueno de horizontes Seremos miles Seremos miles Crecemos en número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Más allá A través de la gran oscuridad Y más y más Más y más Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la gran oscuridad Y más y más